¡Hola a todos gente! Aquí Perillados B Estamos aquí en un nuevo video de Smite Y seguimos con el Ratto Master El 1 para 1 En las duels Y como veis pues estamos contra Una Bastet y... Y voy con una Artemi ¡No! Estamos contra Bastet y voy con una Artemi Porque me habéis dicho Que si no tenía huevos de ir con Artemi Pues si tengo huevos de ir con Artemi Me cago en todo En principio siempre intento coger a Uji pero Siempre está baneado Así que... Voy con Artemi Esto va a salir muy mal tío O sea Estoy con un Torno Abaste Aunque por suerte han... No sé si era un bug Me dijisteis que no, que lo pusieron así Pero yo creo que era un bug Y si no pues... Se han dado cuenta de que no sirve para nada ¡Coño! ¡Qué susto! Es que han quitado que él pueda ver El pick del... Del que tiene Magelo Que eso era una tontería Y por... ¡Uh! Vaya crítico Normalmente no tengo suerte con los críticos ¿Vale? Pero... Ahora pues sí que he tenido suerte Y le he pokeado bastante Pero es la mía ¡Ala! ¡Qué daño! Bueno, ¡Uh! Que muere Cuidado el Bastet, compañera En principio ¡Uh! Y si me llega a saltar crítico El básico que le he dado A ver... A ver... ¡No, que muero! A ver, se atrapa Vale Estoy pegando con el... No, no le estoy pegando Con el de los... Le estoy intentando... Me quiere saltar, seguro Tío Vale Relación He gastado el Prim Pero... Pero al menos que estoy vivo Vale He gastado el 2 Ok Me he metido un Tron Minion Para que... No me diera con el 3 Porque el 2 no lo tenía Y esto para pusear Estoy jodido ahora ¡No! Viene a por mí Es que no quiero Para quedar sin el Gordon Bow Tío 1030 Bueno Tengo ya Vamos a... Me la voy a jugar 0 O sea Un Artemis Contra una Bastet Que es de Italy Una Bastet, tío O sea Por favor Contra una Bastet Hay que jugársela poco Que ahora está el rojo, tío Y se lo va a hacer No te hagas mi rojo Tengo ulti Y él no Eh, no se ha hecho el rojo Voy a pusear line No tiene ulti aún, tío No es el único Mira, aquí al rojo Vale, ha gastado el salto Eso es importante, eh Porque si viene Le voy a tirar ulti directa Además Vale Y él a mí también Me tira ulti directa Y no te compré No me mandó Porque no tenía de sprint, tío O sea Que asco de gato 414 O sea Bueno, bueno Me voy a hacer el... No está Mazamune, tío Me hago Mazamune Es que... Es que es más caro Las botas Me voy a hacer las botas Me han matado por eso Porque no tenía el sprint Si no hubiera escapado Que asco de baste, tío Es muy asqueroso En serio Es que te dan la vuelta, tío Vale Aquí vamos Le doy A ver, baste Quiero hacer Pero todo el lío O sea Uh ¿Dónde vas? Tiro el sprint Bueno Le he vuelto una trampa De antes Se ha vuelto Pero le he matado Bien, bien Una kill en idly Contra una baste Y que encima se ha llevado Me ha matado antes O sea Esto está de lujo, tío Ya sabemos que el late Seguramente le vaya a ganar yo Seguramente Digo seguramente Porque Baste Un poco late No es que tenga O sea Que Pero bueno En idly Estaba claro Que me iba a ganar ella Sin embargo Le he matado, tío Está bien Vale Me voy a poner Y vamos para allá Me cago en la En la diosa De los gatos, tío Ahora soy yo Yo soy como el ratón Para ella Porque me puede matar Cuando le dé la gana Mira Sancho otro Ojo, tío Me puede matar Cuando quiera, tío Porque ahora no tengo Spring Vaya mierda Vaya mierda de trampa Que he puesto, tío O sea Te voy a intentar Poner la trampa Cuando me salte O por lo menos Cuando vuelva De hecho Le voy a untear Y yo La va a ver Vaya cero, tío Vaya Mira, mira Que bonito Va Eh ¿Dónde está metido, tío? ¿Pero dónde está metido El cerdo, tío? Vale Que su realista Tío Mites, mites Bueno, pues Otro aquí ¿Está bien? La verdad es que Me está flipando un poco Y Y por suerte Me hago el así, tío El así Me da así O sea Me da así Pero Me voy a esperar Para tenerlo 1080 Es que cuando llega Aline Vete Para así Bueno Voy a hacer el blue Hola Toma Aquí Lístico 224 Bueno 224 214 He visto No sé Estoy ciego Otra vez Va para el rojo Y Y no creo Que No No tenía el ulti Seguramente ¿Ya está hecho el rojo? Ah, no No ha salido aún ¿Dónde está? ¿Hasta aquí? No, no la veía ¿Cuánto? Habrá venido ahora, ¿no? Uy, le he dado Vale Necesito life steal Pero ya, tío Le voy a baitear Completamente No Mira como se ha quedado De vida, tío Mira como se ha quedado De vida, tío O sea Me cago en todo, tío Se puta bate Con suerte Voy a comprarme esto ya El life steal Estaba esperando Me saltara Para tirarle la ulti Pero Pero es que Se ha quedado A ganada, tío Ha tirado bit Por eso Tiene bit Y se ha salvado Por las puñeteras bit Bueno, ahora no tiene bit De hecho Ahora que no tiene bit Es que le voy a tirar Ulti directa Uf, hay daño De hecho, eh He hecho culpa Eh, bit Bit Porque andole Ya está Vale Yo tengo life steal Ahora Oh, no me he metido Ah, no me he saltado Un crítico Te vas a flipar ¿Dónde hay una flipa? Esta, tío Me muero Uf Pero que daño Tiene Bastet, tío O sea Vaya daño De Bastet Es un realista, tío No, es un realista Más que es un realista Desfasado Diría yo Me cago en la leche Vale, vamos con los críticos Me estoy curando Por el Por la arriba Del así Y ya Uf, casi me mata ahí, tío Oye, que partida más intensa O sea, muerte Me mata Le mato Me mata Le mato Todo el que es igual, tío Estoy a punto de nivel 12 Y creo que debería de comprarme Una Exis Una Exis, tío No sé Una Exis Vale, un pokeo Él también me ha pokeado a mí Ok Voy a seguirle Ok, he tirado a gato He tirado mi ulti No tiene ulti ya Le va a comer la mi ulti Y... ¡Oh! ¡Estaba quedando! ¡Estaba quedando! ¡No! ¡Ha vaqueado, tío! Me cago en la gaste, tío O sea No tenía mi 3 antes Me cago en todo, tío Me está dando todo el lío Bueno, ya al menos no tiene ulti ya Aunque tiene cooldown Bueno, algún día aceptaré la trampa Uff, ha pillado, ¿eh? Uff, ha pillado, ¿eh? Uff, que te muere No muere, en serio No muere nunca En serio Tiene mucha suerte, compañera Vale Vale Ha vaqueado tarde Y... Le voy a tirar la torre No, no Me va a matar Vale, no No me va a matar Para mí la torre A la vaquea Pues le hemos tirado la torre A la vaquea Tío Al fin y al cabo Le hemos tirado la torre Tío Me voy a pillar la defensa ya, tío Es que me está haciendo mucho Y ella también está pillando la defensa Es que me la tengo que pillar Lo que no sé cuál No sé cuál pillarme, tío O sea Un breastplate incluso Para tirar yo la ulti antes Me voy a pillar un breastplate Así For the logre, tío Venga Me voy a pillar un breastplate Para tirar las ulti antes Más que nada por la ulti No por otra cosa Es que ella está yendo la defensa también Y va a ser la típica Bastepardor Que verás, tío Qué asco Es más Uff Quería que estaba Digo, es más Estaba en el file Con los gatos Pero no Uy, casi se lo vamos a hacer comer la trampa A ver Me voy a hacer el rojo ahora ¿Viene para acá? Ah, casi la meto Ha sido muy precipitado A ver A ver, va a hacer compañera Deja ya de moverte De esa manera, tío Eh, se ha comido la trampa Ok Me voy a curar con los gatos ahora Bueno, más que curar Bueno, más que curar Sobrevivir Porque no voy a hacer daño Ah, me esperaba que saltara No que me tirara el 3, tío Vamos, cerdo Vamos Toma el rey en tu boca, tío Madre mía, tío El, el, el dinosauronte Este, ¿cómo se llama? El dinosaurio Este de la victoria A ver, ya está Esto No se le voy a poder tirar Fene Voy a intentarlo, pero Vamos No puedo, no puedo Corre que viene No te he dado tiempo Madre mía Vaya Cerdazo que se ha comido Al final, tío Va a salir Bueno, ha salido ya el rojo Va a hacérselo No, eh Se lo va a hacer, tío No me da tiempo Bueno, estoy viendo con los minions A ver Ah, no, no he llegado, tío Bueno, le daré con algo No sé, o sea A lo mejor le daré algún básico Aunque sea No le daré con nada Ni con el 3 Vale Salido para allá Está maqueando No voy a llegar Oh, sí Sí que voy a llegar Me ha tirado Spring Quita Ahora Le mando con el trebote Y se termine Victoria Victoria con Artebi Vamos Conte un puñetín avance, tío O sea, no me lo creo No me lo creo, tío O sea, se ha rendido por frustración Esto ha sido frustración O sea Pensar que un Artemis Te acaba de matar Con el trebote De los daños Con tus gatos, tío Esto ya ha sido El irse de la partida De la partida, tío De la madre mía No puedo ni hablar Es que era Y compañero Uff Pues 8 partidas ganadas Volemos a ver, tío Esta partida Esta partida he tenido miedo De perderla Pero desde el principio Porque Va a ser contra Artemis Demasiado Demasiado bien lo he hecho Creo yo Aunque pudiera haberlo hecho Mejor algunas veces Pero Uff Ya sabes que Artemis No es que sea Uno de mis mejores A veces Pero bueno Me pedisteis una Esto con Artemis Y Y aquí la tenéis No, joder Y más contó No la baste Madre mía Está hablando Sobre el cerdo Que nada Ya decide Que pues Suerte Y ya está La verdad es que El cerdo Ha sido bastante épico Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like Comentáis Si no estáis Suscribidos Y nos vemos en otro vídeo Adiós Nos vemos en el peor David El peor Dejado de David ¡Gracias! ¡Gracias!